Bien, nos vamos al Parque Oeste porque allí se van a licitar nuevos lotes para el plan Mi Casa de la provincia de Santa Fe. Hace ya un tiempo que vienen con los loteos y se pensaban que ya no quedaban más terrenos para las familias que empiezan a construir su primera vivienda. A aquellos que tengan adjudicaciones de crédito Procrear vamos a estar dándoles un cupo especial, la posibilidad de que puedan participar de un sorteo especial, con lo cual al momento de la inscripción van a tener que acreditar que son beneficiarios de este crédito para que puedan tener un tratamiento diferencial. ¿Cuántas personas ustedes creen que estarían en condiciones de participar teniendo en cuenta las otras experiencias de Mi Tierra Mi Casa? En la última inscripción hubo cerca de 4.500 familias que se registraron. La expectativa está puesta en que en este momento ocurra lo mismo. Sabemos que hay muchas familias que tienen el crédito Procrear aprobado y que esta condición a veces, ante la falta de lotes que hay en la ciudad, va a llevar a una inscripción más masiva, sobre todo de este grupo, pero en términos generales el número creemos que va a ser de ese orden de magnitud. ¿Dónde están ubicados los lotes aproximadamente? ¿En Iberlusa y en Parque Avellaneda? En términos generales es un loteo de la zona norte de la ciudad, desde donde estuvimos adjudicando lotes hace poquito tiempo atrás. Creo que muchos beneficiarios incluso ya tienen la instancia de adjudicación y toma de posesión. Estamos hablando de la salida de la ruta 34, en el límite con la ciudad de Ibarlucea. Ahí tenemos un desarrollo urbanístico que tiene más de mil lotes en proceso de terminación de sus obras. Y en el caso de Avellaneda Oeste es en la zona oeste de la ciudad, a la altura de Avellaneda y Cisneros aproximadamente, hacia el oeste de Avellaneda. Ahí tenemos 580 lotes. Ya también hay adjudicatarios de lotes ahí que han hecho los talleres y que están tramitando ahí el crédito del Banco Municipal. ¿Qué requisitos necesitan para inscribirse, las familias, las personas que quieran participar? En términos generales, ser mayores de edad, tener un grupo familiar conviviente. Digamos, esto significa ser más de dos personas en el grupo familiar. No tener ni vivienda ni lote propio, no haber sido adjudicatario de planes de vivienda dentro de los últimos 10 años y tener dos años de residencia en la localidad Rosario. Bien, hablamos ahora de...